Siempre pensando en ti, y en las altas vivir Muy buenos días compañeros concejales, compañeros municipalistas, públicos que se encuentran aquí presentes Hoy vamos a dar inicio pues a la sesión número 109 El cual vamos a presidir hoy ya que debido a algunos problemas No problemas, sino asuntos personales y de trabajo que tiene que entender la honorada Yadira Pues no puede estar con nosotros, así que hoy vamos a estar presidiendo el consejo Vamos a dar inicio y le solicitamos a la secretaria que se le sirva a leer el orden del día Buenos días a todos, bienvenidos República de Panamá, Consejo Municipal del Distrito de Tierras Altas Hoy 10 de agosto del 2021, damos inicio a la sesión número 109 Y el orden del día es el siguiente Verificando primero el coro Honorable Alexander Chavarría Honorable Franklin Espinoza Honorable Juan Carlos Lescano Honorable Yadira Santa María Honorable Enoch Santa María Hay coro en reglamentario, señor presidente, procedo a leer el orden del día Invocación religiosa a cargo del honorable concejal Juan Carlos Lescano Consideración del acta anterior número 108 del 2 de agosto del 2021 Lectura de correspondencia Cortesía de sala a la empresa Soluciones Integrales A cargo del licenciado Darío Caballero Informes generales Asuntos varios Aprobación de acuerdo Proposiciones y resoluciones Este es el orden del día, señor presidente Gracias, secretaria Señores, considerarles el orden del día fue leído Si desean agregar más algo al orden del día Para hacerlo en estos momentos O de lo contrario pasamos a la aprobación del orden del día Si están de acuerdo, se levantan la mano El orden del día es aprobado, señor presidente Siguiente punto Invocación religiosa Padre celestial Esta mañana, señor, venimos ante ti Primero que todo, Dios Agradeciéndote por un día más Ayudándonos, señor Te pedimos, Padre celestial Que nos dé sabiduría para seguir adelante, Dios Que sin ti no podemos, señor Cuídanos, proteínos de todo mal Todo te lo pido, Dios En tu vida amada, señor Amén Amén Proseguimos con el orden del día Consideración del acta anterior Número 108 del 2 de agosto del 2021 El acta número 108 Ya fue entregada honorables concejales Para su revisión Si tienen alguna sugerencia Algo que ustedes consideren Que no fue llevado en el acta Si todo está bien, pues Procedemos a A la votación para que Sea considerada El acta número 108 El acta es aprobada Siguiente punto Lectura de correspondencia 6 de agosto del 2021 Enviada por correo E-mail La licenciada Cindy De gracia para el consejo Municipal de Tierras Alta Buenos días Un gusto en saludarle Como es de su conocimiento La procuraduría y la administración Le corresponde por mandato de la ley Y ofrecer capacitación De forma continuada Es por esto Que estaremos realizando El seminario virtual Denominado La fiscalización y transparencia De los contratos administrativos Que ha de realizarse El 2 de agosto del año En curso a las 10 am Para participar Debe ingresar Al portal web De la Secretaría Provincial De Chiriquí Big Blue Button Les compartimos el enlace Para ingresar la presentación Saludos cordiales Licenciada Cindy De gracia Secretaría Provincial De Chiriquí Procuraduría De la administración Números de teléfono Defensoría del Pueblo Panamá 22 de junio El 2021 Oficio número 478-2021 Licenciada Yadira Santa María Presidenta del Consejo Municipal De Tierras Altas Provincia de Chiriquí Respetada Presidenta del Consejo Nos dirigimos Su despacho En ejercicio De las atribuciones Contenidas En el artículo 129 De la Constitución Política De la República De Panamá La ley 7 Del 5 de febrero De 1997 Por la cual Se crea La Defensoría Del Pueblo Y sus actos Reformatorios Mediante solución Número CH Guión 478-2021 6A-2021 Del 22 de junio El 2021 La Defensoría Del Pueblo Admitió De oficio Queja En contra De la Alcaldía Municipal De Tierras Altas Casa de Justicia Comunitaria De Paz Del Corregimiento De Volcán Consejo Municipal De Tierras Altas Y la Policía Con la presunta Vulneración Del derecho Al debido proceso Derecho Al orden jurídico Derecho A la intimidad Y privacidad Derecho A la injusticia A la justicia Y derecho A la circulación Y residencia En base a lo anterior Con el fundamento En el artículo 27 De la ley Presitada Solicitamos A su despacho En un plazo En un plazo No mayor De 15 días Hábiles Nos remita Lo siguiente Nos indique Si el Consejo Municipal De Tierras Altas Ha atendido Una solicitud De un grupo De agricultores Naturales O jurídicos Del Distrito De Tierras Altas Para la construcción De una garita De vigilancia En el Distrito De Tierras Altas Para el control De ingreso Y egreso De buses De transporte Colectivo O si pretende Desarrollar Dicho proyecto A través del Consejo Municipal De Tierras Altas Esto con el propósito De determinar Si existe O no Una vulneración Al derecho Al debido proceso Derecho Al orden jurídico Derecho A la intimidad Y privacidad Derecho A la justicia Y derecho A la circulación Y residencia Que le asiste A todo ciudadano Si la complejidad del informe Requiera mayor tiempo Para su elaboración Y entrega Agradecemos Los informes De antemano De igual forma Hacemos referencia Al artículo 28 De la ley 7 De 1997 Que indica Lo siguiente Artículo 28 Cualquier autoridad O funcionario Que obstaculice La investigación Del defensor O defensora Del pueblo Mediante La negativa Injustificada De enviar De enviar Información O mediante El envío Desordenado Negligente O insuficiente La información Solicitada O cuando Dificultase El acceso A expediente O documento Necesario Para la investigación Incurrirá Incurrirá En responsabilidades Administrativas Y penales Según la gravedad Del caso Lo que faculta Al titular De la defensoría Del pueblo A notificar A las autoridades Competentes A fin De que adopten Las medidas Oportunas De acuerdo Con la ley Sin otro Particular Me suscribo De usted Eduardo Leblando González Defensor Del pueblo La República De Panamá Adjunto Copiar La resolución David 9 de agosto 2021 Ministerio De Educación Licenciado Enoch Santa María Presidente Del Consejo Municipal Volcán Tierra Saltas Respetado Licenciado Santa María Sean mis primeras Líneas portadoras Con cordial Salud Y deseo De éxito En sus delicadas Funciones La presente Para hacerle Conocimiento Que mediante Notas DNA 110 0324 2021 DNA 110 659 20 20 209 DNA 110 550 2020 Las cuales En busca De alternativas Viables Fueron emitidas Por Predecedores Precesores Perdón De la actual Directora Administrativa La empresa Soluciones Integrales Urbanos Ambientales SA No pueden prestar El servicio De cortes De césped En el área Perimetral Interna De los centros Educativos Por ende Nosotros No autorizamos A la empresa A que realice Dicha función Agradecemos La colaboración A una pronta Respuesta A esta nota Atentamente Maricruz Sánchez Subdirectora Técnico Administrativo Meduca Chiripí Adjunta Una nota Dirigida A la Señora Raquel Castillo Y el gerente Serenar Sergio Salsavilla No hay más Correspondencia Señor Presidente No hay más Correspondencia Pasamos Al Siguiente Punto Cortesía Sala Licenciado Darío Caballero De Soluciones Integrales Buenos días Señor Presidente Señor Presidente Señor Secretaria Honorable Concejal Señor Alcalde Público General En nombre de Marío Caballero Formo parte De la empresa Soluciones Integrales Urbanas Ambientales El motivo De nuestra presencia El día de hoy Honorable Concejal Se debe Casualmente A la nota Que acaba De leer La licenciada Queremos Explicar Que nosotros No tenemos Ningún Problema En darle El apoyo A cada uno De ustedes Como representantes Para la limpieza Interna De la impuesta Es más Creo que Le hicimos Lugar A cada Corún Las notas Que en su momento Los administradores A nivel nacional Enviaron A la empresa Nuestro trabajo Consiste En la recolección De basura En los centros Públicos Además Del corte Perimetral Externa Pero debido A la situación Que nos arrobia Se buscaron Alternativas Porque no se estaba Generando la suficiente Basura Pero había Una problemática Latente Como no estaba El estudiante Y no estaba El cuerpo Administrativo Muchas escuelas Estaban En total Abandono Es por eso Que en su momento El licenciado Eustorio Otero Director A nivel nacional Nos pide Que brindemos Unos valores Agregados Para compensar En parte La recolección En parte Porque el hecho De que los estudiantes Y los administrativos No estén en la escuela No quiere decir Que no se generaba Basura Se generaba Mucha basura Posterior a eso Llega un nuevo Administrador El licenciado Jaime Ful Envía una nota Muy parecida Y nos dice Que sigamos Manteniendo Los valores Agregados ¿Cuáles fueron Estos valores Agregados? Me imagino Que ustedes Como autoridad Se percataron De que Cuando la pandemia Inició Empezamos a Nebulizar A desinfectar A fumigar A cortar Adentro De la escuela Extensos Terrenos A veces prácticamente Un estadio de fútbol Pero lo hacíamos Y no lo hacíamos Con el objetivo De llevarnos Nosotros Como dice El buen panameño El poroto de oro Porque nosotros Siempre Anunciamos Que esto es Debido a la gestión De los honorables Representantes En conjunto Con el señor alcalde Porque Nosotros políticos No somos Pero lo debemos Y lo que queremos Es Que de la mejor manera Ustedes sean vistos Ante la sociedad El día 6 de abril Del presente año Entra una nueva Directora administrativa La señora Gabriela García Y ese mismo día En la primera nota Que tiene En el informe Ella dice Que desde ese momento Se suspenden Todos los valores Agregados Podemos entrar A las escuelas A dar el servicio Que veníamos Y no conforme Con eso Deja un párrafo Temerario Donde dice Y todo lo actuado Será sometido A la Contraloría Para que ellos Destinen Si paga O no paga Imagínense Después que nos dicen Hagamos algo Nos lo reafirman Ahora la otra persona Le dice Que van a revisar Lo que no piden Eso no Es algo Que a nosotros Nos roban sueños Y nos preocupa Porque hicimos El trabajo Y lo mejor Es que en muchos casos Tanto alcalde Como representantes Fueron testigos Del trabajo Que se estaba haciendo En la mañana Represente Que se enviaran notas Y cuando hubo Y cuando hubo Los desastres Naturales Y después Vieron las fotos De cómo estaban Los colegios En Panamá Ustedes se dieron cuenta Que fuimos muy privilegiados En tener unas escuelas Limpias Unas escuelas Que se veía Como si estuviesen Trabajando administrativos Y estudiando Todo esto fue Hacia la labor Y el conjunto Empresa Alcalde Representante Y Ministerio de Educación De dar ese servicio Dentro y fuera En las nebulizaciones Sabemos que ahora Cuando la escuela Este sucia adentro Los van a llamar a ustedes Los van a llamar a ustedes Como autoridades locales Vuelvo y digo Nosotros No tenemos ningún problema En darle ese servicio Siempre y cuando Existan dos notas La primera nota Del director o directora De la escuela A la autoridad local Llámese representante Llámese alcalde Posterior a eso Una nota del alcalde O del representante Adjuntando esa nota A nosotros Y nosotros Con mucho gusto Atendemos esa solicitud Para seguir llevando adelante Esta labor Se habla también En una nota Creo que la presidenta Del consejo La licenciada Santa María Donde le solicitó Al alcalde Un informe De cómo era Que hablábamos Todo esto Tengo que decirlo Y agradecemos Antemano Señor alcalde El señor alcalde Ha hecho Dos viajes A Panamá A ese departamento En el cual estoy hablando Nosotros Nosotros hemos trabajado El primer semestre Del 2019 El segundo semestre Del 2019 Perdón El 2020 Completo Y lo que va El 21 Señor alcalde Les puedo comentar A ustedes Que todavía La empresa No ha recibido Un solo pago Por todo El trabajo De los años Le están poniendo Todos los obstáculos Tanto a la empresa Como a la alcaldía Para que esto Siga adelante Parece ser Que en Panamá Todavía no quieren Aceptar Que ya Tierra Salta No pertenece A un lugar Es más Algo muy Encomiable Cuando el señor alcalde Estuvo en Panamá En la reunión Como a manera De prueba La directora Administrativa O los asesores Legales Le dijeron Díganme el nombre De las escuelas El señor alcalde Se las recitó Una por una Sin equivocarse Y porque hay Como manera De prueba Porque esas Notas Las hemos mandado Innumerables veces Al Meduca Y de manera Misteriosa Al Meduca Siempre nos contesta No existe Nada de Tierra Salta No existe Nada de Volcán Tenemos un mes Nada más De haber agarrado La administración Y a nosotros No nos cae Cómo Documentos públicos Se pierdan En algún ministerio Bueno El señor alcalde De prueba De todo Plasmado Esperamos Poder firmar La ley Esperamos Poder forrar Creo Si no me equivoco Que la empresa Está al día Hasta el 2021 En el tablo De todas las regalías Todos los compromisos Que se adquirieron En el acuerdo Les manifiesto También algo Que no puedo Dejar de mencionar A nivel nacional Nosotros trabajamos En 34 distritos A nivel nacional Y por la situación Que estamos viviendo Nos vimos En la obligación De manera Muy respetuosa A todos Los consejos Municipales Solicitarles Una reducción Por este año Nada más Del 50% Todos los distritos De nuestro Salvo El distrito De Tierra Alta Porque sabemos Que es un distrito Bueno Y que es el momento De empujar Esta carreta Para que la carreta Suba Y podamos Seguir Viendo Los frutos Señores Representantes Señora Alcalde No sé Si algún Concejal Tiene alguna Pregunta No sé Si alguno De los concejales Se ha tomado La palabra Tiene la palabra Honorable Alejandro Gracias Señor presidente Gracias compañeros Concejales Único presente Yo si estoy claro Porque La parte Que en realidad Les corresponde Cumplir Como empresa Y Siempre lo he visto Bastante bien Incluso En el caso De la escuela California Que tiene Dos pequeñas Plazas Al frente En algunas ocasiones La han limpiado Solo en A excepción De esta última Limpieza Yo iba pasando Creo que hace como 10, 15 días Había unos muchachos allí Y les pregunté Si ellos eran de la empresa Y me dijeron que sí Pero en esta vez Si no quedé conforme Porque Solo chapearon De la parte afuera Que es la que les corresponde Un pedazo De lo que es la acera Y el otro pedazo El 50% Quedó sin chapear Entonces Yo les pregunté Y ellos me dijeron No, 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 no Vamos a chapear todo Pero después volví Y ya se habían ido Y así mismo está Entonces pues Para ver si esa partecita Se corrige Tomamos nota Todas las quejas Y sugerencia Son bienvenidas Y de eso se trata De mejorar el servicio Ese bienvenida Y si hemos fallado En algo Díganmelo Porque nosotros estamos En Panamá Pernomé Chorrera Aquí tenemos al señor Ramón Gutiérrez Quien nos asiste Pero nos gusta Venir Y de De viva voz De la autoridad Y de la espera Que nos digan Porque a mí me lo pueden Pintar todo bonito Pero me llenó De satisfacción Que la misma Subdirectora Felicitó al muchacho Y le digo Gracias a Dios Lo hizo Y no pasaste Tu pena Adelante de nosotros Porque está En la plena seguridad Que si ella Me hubiese dicho Que usted No está haciendo Un servicio No está teniendo Las sugerencias Que se le dan Nosotros no tenemos Ningún compromiso Con un trabajador Si lo hace bien Seguimos Si lo hace mal Le hacemos el llamado A la atención Y si está el sitio En incurrir Busca más otra persona Que va Pero eso sí Gracias a Dios Los comentarios Fueron favorables Y también Por el que usted dice Que se ha realizado El trabajo De manera eficiente Salvo ese incidente Exactamente El licenciado Darío Caballero Igual pues Este En Cerro Punta Pues este Nosotros Siempre debíamos Tenir esa comunicación Con el señor Ramón Y te hablo también De los valores agregados Entre los valores agregados Que teníamos Agregados con el señor Ramón Habíamos dicho Que muchas veces O sea No siempre Pero cuando la empresa Podía ayudarnos A limpiar algún predio Una plaza Lo que fue Entonces Cerro Punta Carecemos de eso De parque Y de todas estas cosas Y Si conocemos Pues que la empresa Solamente Tenía que darle El área perimetral Pero en vista Que los centros De educación En Cerro Punta Prácticamente No tienen Área perimetral Con césped Prácticamente La misma carretera Y el área verde Son cuadros pequeños Como el porte Uno Del porte De este salón Si le habíamos solicitado Pues que Como no teníamos Esos otros valores agregados Siempre nos limpiaran La escuela Y siempre lo hacían Si hubo un mes Pues por medio Del tipo de pandemia Eso que Los montes crecieron Como usted lo ha dicho Pero Lo demás siempre Y ahora pues Estamos más claros Pues porque también Hicimos la consulta La honoraria Yadira Contra María Hizo la consulta Igual pues Dijeron que tampoco Se le podían pagar A ustedes Porque La alcaldía No había hecho El contrato Pues se le remitió La nota Al señor alcalde Para que Sea los procedimientos Pues necesarios Para que ustedes También cumplieran O sea El Ministerio de Educación También cumpliera Con ustedes Los pagos Y que todo se llevara En orden De igual manera Estamos agradecidos Siempre que la empresa Ha estado dando el servicio Una palabra Sí Buenos días a todos Bueno Sobre el tema De la basura Sinceramente Yo estoy muy agradecido Por la empresa La escuela De Volcán En el tiempo De la vacunación Me ayudó bastante El señor Ramón Amigo personal También El colegio Sí Como Comenta Mi compañero acá Como que Sí dejaba En una parte Sin chapear Sin limpiar Pero También hay que ponerse En el punto de vista De ustedes A veces También el pago Y todo Es muy muy delicado Eso Pero sí Estoy muy agradecido El tema De la escuela De Gariché No sé si El señor Ramón Se lo ha mencionado Personas de la comunidad Voluntaria Dijo Juan que yo puedo ayudar Porque sinceramente Sé que el camino Y todo Solo por esa escuela Y en realidad Meduca no paga Lo que es Por la distancia Y todo Y yo llegué a un acuerdo Con las personas De la comunidad Y el chapeó Creo que fueron Como de Dos a tres veces Y Yo le cancelé Yo le cancelé A él Después de hablar Con Ramón Dice Juan que creo Que esa escuela No sé qué No sé si fue Que pasó algo Con la directora No quiso firmar Un papel No sé la verdad Yo le dije No te preocupes Como Junta Comunal Le puedo dar el apoyo Y las personas De la comunidad Lo quieren limpiar No hay ningún problema Nosotros vamos a apoyarle En eso Ya le digo Estoy muy agradecido Siento yo que Conversando Llegamos a un acuerdo Cualquiera cosa Si he tenido contacto Directo con él Y bueno Ya le digo Estoy muy agradecido Y Le deseo suerte En todo lo que Lo que haga Gracias Y la palabra A Norel alcalde Buenos días a todos Licenciado Dalio Nosotros Hemos estado pendientes También de La empresa El primer día Donde se acercó acá Y en realidad Nosotros hemos notado Que sí Se ha estado cumpliendo Hace dos semanas Hemos hecho dos viajes A Panamá Lastimosamente La empresa Desde el inicio La hizo frente Al municipio A las juntas comunales Los representantes Pero nos encontramos En Panamá Cuando fuimos a Meduca Con una barrera Donde no la han pagado Había una posibilidad De un 80% A que una Llaman ellos Vigencia expirada Fuera cancelada Que no le pagaran A la empresa Cuando la empresa Estuvo aquí Como usted lo dice Honorable Estuvo cubriendo La pandemia Que no tenía nada Que ver con esto Porque una cosa Es la empresa Aclaramos La empresa Que tiene que ver Con la basura Municipal En todos los comercios En todas las casas Y la empresa Que recolecta La basura En las escuelas Que es otro Tema muy diferente La empresa Ha estado Mucho tiempo Sin poblar No sé Sé que han tenido Que sacar De otros lugares Para sacar Los compromisos Para tener Sus muchachos Limpiando Para recolectar Para combustible Pero lo han hecho Así que yo quiero Felicitarlo Porque usted ha sido Responsable con nosotros Yo no tengo quejas Si uno que otro patrio Como ustedes dicen A la final Son bastantes Pero siempre Han estado pendientes Inclusive En dos ocasiones En la noche Aquí cuando los seguridades Estaban un poco descuidados Nos entraban vehículos Con basura Y tenían un bercedero acá El señor Ramón Nos donó un día Dos camiones y medio Lactualmente Que lo llenó Con su personal Y se lo llevó Eliminamos ese bercedero Ya los seguridades Estaban pendientes de atrás Así que creo que El trabajo de la empresa Ha sido responsable A pesar de que No han podido cobrar Y es viste Porque han encontrado Un obstáculo Y otro Y otro Y otro Pero han sido responsables En el distrito En el tema de las escuelas Así que Como usted dice En el caso de Galiché Hace poco también El camino estaba muy mal Nosotros arribamos De esos 12 kilómetros Y le dimos el apoyo allá La verdad es pequeña Son dos salones Pero usted dice Juanqui Y es cierto Que han estado ayudando Lo importante Es que usted también acá Al inicio También que le agradecemos Porque las primeras Tres huidas Que todos los municipios Fueron formadas Por la empresa Hacia nosotros Adicional A que siempre También viene a todos lados Y esperemos Que Meduque escuche Y que le pueda pagar A la empresa Porque nadie Es ninguna empresa Sostenible Si no tiene Cómo recaudar Lo que le deben A él Así que Gracias por mi parte Presidente Tiene la palabra Honorable Franklin Muy buenos días Señor alcalde Señor presidente Honorables concejales Mesa técnica Público en general Licenciado Que nos acompaña En verdad Quiero felicitarlo De una empresa Que siempre ha dado la cara Desde el día cero El día uno Que llegaron Que plantearon Hicieron los planteamientos De cómo iban a proceder Al trabajo Y lo han cumplido En Cuesta de Piedra Tenemos dos centros educativos Estamos muy contentos Con su trabajo Y su desempeño Y sobre todo Su interés Es siempre estar dispuesto A colaborar En lo que le hemos solicitado Así que Los felicito Y los exhorto A que sigamos trabajando unidos Soy honorable representante Me comunico con Ramón Creo que el medio Que le iba a estar presente Pero fue un incidente En Casa Chantino Y el costo Del trabajo Que se hizo Lo tranquilo a Ramón Para que se lo haga ya Dejo el manifiesto De que Dos salones Un salón Mire nosotros Atendemos una escuela Que tiene un estudiante Un estudiante Pero es un estudiante Espanameni Y le damos El servicio al escuela El hecho de que una escuela Tenga uno Dos Tres Cuatro salones O veinte salones No quiere decir Que es más importante Que otra Lo que le pido Honorable es que Me organice A través de su junta comunal Y algún padre De familia De la comunidad Y que mensualmente Se le dé el servicio De corte de cero Nosotros haremos Llegar el pago Para la persona Que ustedes tienen Pero también Que nos ayude Con la consecución Del recibo De que hemos limpiado Y hemos retirado La basura Tiene la palabra Honorable Bueno Ya le digo Estamos para ayudarnos Nosotros estamos Muy agradecidos No es casi nada No importa Porque estamos Bien agradecidos Sobre eso Pero No tengo palabras Para agradecerle Sinceramente Así que Para mi Sinceramente No es nada Porque ya tenemos El apoyo Y la verdad Si estoy muy agradecido Con la empresa El señor alcalde La secretaria Tiene mi número De teléfono Cualquier cosa Cualquier cosa Que usted necesite Al alcance de la empresa Como siempre le digo A Ramón Solamente Basta una nota Para nosotros Si no podemos Dar la respuesta Al 100% Estamos entre el 80 Y el 70% Aportamos nuestro Granito Señor alcalde Señor presidente Señora secretaria José Ale Público de Mineral Muy agradecido Por todo Siga adelante Con la voz La voz Que están disimpliendo Gracias licenciado Seguimos con El siguiente punto No habiendo Más cortesía De sala Señor presidente Pasamos Informe General De presidente Muy buenos días Nuevamente Solamente Pues para Recordarles A los Honorables Pues que Mi ambiente Y Natura Desean Tener Una reunión El día Lunes A las 2 Con todos los Honorables Y pienso también Acá con el señor Alcalde Para recordarle Eso Y por otra Parte Pues Informarles Que ayer En vista En vista En vista de las Situaciones Cualquier Cualquier Inconviniente Que se Vaya A llevar Dentro De lo Que es La Casa Justicia De paz Por otra Parte Pues también Este La presidenta Elevó O va a elevar Este Una nota Al Al director De Anati Sobre todo Para que nos Vengan a dar Una ilustración Con respecto A lo que son Los ejidos Municipales Y para que Todos Señor Alcalde Y el Cuerpo Técnico También Nosotros Honorables Estemos Bien Con el Manejo De Estos Ejidos Municipales Y a la vez Así Entonces Nosotros Poder Establecer Un acuerdo Para Ya Llevar A cabo Lo que son Los ejidos Municipales En Nuestro Por el Momento Pues Es Toda la Información Que tengo Que brindar Muchas Gracias Gracias Señor Presidente Continuamos Con el Siguiente Informe General De Alcalde Bueno Sí Bueno Buenos días Esta semana Hemos estado En diferentes puntos Del distrito En diferentes Corregimientos En el avance De Separación De caminos Ya que Estamos muy Afectados Por el tema De la lluvia En los últimos días El día de ayer Estuvimos Entre Ríos Dándole un paliativo A ese camino Ya que Conversamos Con la empresa Que se ganó La licitación Por 12 kilómetros En el distrito De Tierra Salta Principalmente En el área De los productores Hay avances Que no han podido Hacer ellos Ya que En algunos Toca Estudio En el parque Ambiental Porque toca El parque Internacional Como el Camino De las Cumbres Que también Van a Una Retrofadora Para Apoyar Una parte Donde se Estapó Una Alcantarilla Y Diferentes Puntos Donde no Han podido Avanzar Entonces Estamos Dándole En Consulta Con La Misma Empresa Para Poder Dar El Apoyo Nos Dicen Que Si Ya Como Entre ríos No podían Pasar Los carros Prácticamente Los sedanes Ya le dimos Un avance Igual Enviamos Una Cuchilla También A las Nubes Una Parte Donde no Entra En el Proyecto Del Honorable Acá También Terminamos Con El Parcheo Falta Un 10% Desde La Fila De Caizán Que nos Corresponde Como Distrito Hasta Volcán A la Recta Final Hoy Hemos Destinado En Este Importante Vía Tres Volquetes La Retrocavadora Una Cuchilla Donde Nos Encontramos Cantidad De Basura Prácticamente Hemos llenado Tres Camiones De Batura En La Vía Caizán Y Bueno Vele a la Población Que no Hagan Eso Vamos A Limpiar Hasta Donde Podamos Llegar El Plan Es Llegar A La Fila De Caizán Y Bueno El Honorable Juan Quint Se Anexa También En Apoyarnos Igual Que El Honorable Alexander Ya Que Los Por Recibiendo Topan Con Esa Vía Uno Nada Más Es Limpiar Sino Que Esa Agua Salga Y Se Valle Definitivamente Estamos Trabajando En Nuestro Informe Son Tantas Cosas Buenas Que Vienen Esta Semana Se Levanta El Pliego De La Ciclovía En Paso Ancho Donde Hay Muchas Empresas Con Ganas De Visitar Por 90 Mil Dólares Adicional Le Anexamos 19 Mil Dólares Más A Esta Parte Para Que Continúe Que Ya También Los Presupuestos Están Aprobados Mediante Consulta Ciudadana Y Así También Estamos En La Compra De Suministro Materiales Ya Que Se Le Así Que Nosotros Vamos Avanzando Poco A Poco Queremos Llegar A La Comunidad Hay Muchas Personas Desesperadas Pero El Equipo Que Tenemos Adicional Hemos Aumentado El Personal De Onato Si Ven Honorable Juan Que Está Aquí Que Los Terrenos Aquí Son Prestados Ya Que Están A La Justa Comunal En La parte De Atrás Pusimos Un Contenedor Vamos A Hacer Una Galera Para Un Taller Porque Cuando Tenemos Ese Montón De Muchachos Donde Está Lloviendo Que No Pueden Trabajar Los Ponemos Acá Entonces Avanzar Con Asestero Con Invernadero De Flores Y Así Que Ese Equipo De Ornato Que Ya Tenemos Bastante Puedan Avanzar En Todos Los Corregimientos Al Final De Todo Lo Que Queremos En Belletero El Distrito Ya Que Este Un Muchas Gracias Señor Alcalde Gracias Señor Alcalde Informe General De Pesorera Sí Muy Buenos Días A todos Señor Presidente Señor Alcalde Ahí se Les Entregó El Informe De Ingreso El Julio Como Se Puede Ver A medida De Que Los Vos Van Abriendo Nuevamente Los Que Están Iniciando A Abrir Por Ahora Está Aumentando Un Poco Pero Ahí Se Está Aumentando Los Pesados Necesitamos Dicomando Lo que Son Las Pesinas Amorosas Haciendo El Arregno De Pago Para Que Se Puedan Acercar A La Oficina Para No Si Tienen Alguna Pregunta Si Nos Venimos La Próxima Semana Para Analizarlos Algo 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 Tiene Una Pregunta A Licenciada 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 ¿Qué le puede decir De los Egresos Cómo Se Están Manejando Cómo Lo Están Llevando Se Están Llevando Al Cumplimiento Todo Si Creo Que El Último Informa Se Les Llegó Fue A Junio De Los Egresos Citaré Teniente Los Tienen Mendes Junio Y Si Esta Semana Puedo Estar Listo El Llegó De Llego De Los Tienen En Con Con Ingresos La Próxima Semana Si Hemos Visto Que Este Mes Ha Subido Un Poquitito La Recalosión Pero Aún Así Debido A la Mima Situación Que Estamos Viviendo Después De Que No O sea Es bueno Por una parte Porque está Recaudando Pero Por otra parte Para nuestros Ingresos Al final Tenemos que Ajustar Ciertas Cositas Ahí ¿Verdad? Sí También Pienso Que Ya Como El Salud De A partir De Ayer Creo que Se va Hasta A las Doce De La Noche Hay Negocios Que Aquí Hay Un Rubro Que Ustedes Tienen Como Cedería Y Comértico Algo Así Un 0% Las Cederías Que Están Aquí ¿Cómo Las Están Se va Sí Lo No 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 Distribuyeron Acá En El Ok Cuando Era Solicito La palabra Sí Gracias Señor Presidente Con el Comportamiento Del mes De Julio Que Cierra Con Un 24 Mil 44 Con 45 No Lo Veo Tan Mal Sin Embargo Creo Que Este Deberíamos Esperar El Comportamiento De Agosto Y Septiembre Por mucho Para Ver Si El Comportamiento Se Mantiene O Sube No Hay Un problema Pero En tal caso Que En Agosto Y Septiembre No Lleguemos A la Meta Esperada Que Ya Lo Hemos Conversado El Pasado Señor Alcalde Entonces Tendríamos Que Hacer La Reunión Para Los Que Del Tema Pendiente Del Ibe En Tal caso Si Se Mantiene No Si No Tenemos Pregunta Muchas Gracias Licenciada Y Pasamos Al Siguiente No Habiendo Más Informe General Pasamos Asuntos Varios Señores Concejales Señor Alcalde Pasamos Asuntos Varios Algún Asunto Que Ustedes Consideren Que Podemos Conversar En Esta Sesión Importante Para Nuestro Distrito Queda Abierto La Palabra Honorable En Asunto Varios Si Es Bueno Pedirle A La población A Todo El Distrito Que Es Triste Ver Por Lo Menos Que Varios De Nosotros Salgamos A Hacer La Jornada De Limpieza En Nuestro Corregimiento Y El Alcalde En El Distrito Y Ver Por Lo Menos Que Este Uno Con esta Vía Un Ejemplo Y Tenga Uno Que Recoger Basura Que No Es Basura Que Se Cayó Del Carro Un Papel De Galletas Cosas Como Es Si No Tu Encuentras Bolsas Con Latas Cartones De Leche O sea Que Tu Sabes Perfectamente Que La Población Armó Su Bolsa En La Casa Y La Tiró En Cualquier Lugar Donde Piensan Que En El Momento No Lo Pueden Ver Entonces Es Triste Porque El Sábado Ante Pasado Que Yo Iba Hacia La Que Había Barrible Yo Había Ido En La Tarda A Ver Es No Estaba En La Mañana Que Ibamos Hacia Allá Alguien Colocó Siete Sacos De Basura Colocados Ni Tan Siquiera Lo Tiraron En La Parte De La Hierba Si No Los Colocaron En El Borde De La Cartera En La Vuelta Antes De La Lechería De Gregorio Gregorio Y O sea Ahí Sabían Que Alguien Tenía Que Pasar Y Recogerlo Entonces Yo Veo Que Eso No Somos Todos La Mayoría Somos Buenos Sin Embargo Tres Cuatro Personas Que Tienen Este Mal Hábito Si Hay Que Pedir A La Población Que Tratemos De Ser Vigilante Y Si Conoce De Alguien Así Por Lo Menos Reportarlo El Nombre O La Placa Del Para Evitar Que Esas Personas Esas Cortas Personas Que Tienen Este Mal Hábito Poder Sancionarles Para Que Vean Que Eso No Se Hace Porque Si Todos Cooperamos Vamos A tener Un Distrito Más Bonito Pero Si Un par De Unidades Hacen Lo Contrario No Se Ve Bien Ayer Estábamos Vía Honorable De Huevo Entonces Eso No Se Cae De Un carro Simple Y Sencillamente Algunas Personas Las Tiran Allí Porque Saben Que Al Final Hay Que Recoger Entonces Creo Que Son Pequeñas Malas Prácticas Que Deberíamos Como Ciudadanos Pensar Si No Estamos Contribuyendo En Nada En El Distrito Muchas Gracias Muchas Gracias Honorable Y a la Palabra El Señor Alcalde El El mismo Tema Honorable Alexander Nos Hemos Encontrado Con Bertederos Como El Día De Hoy Dos Camiones Y Medio De Basura Solamente En Un Kilómetro De La Y De Caizán Hasta La Huerta No Hemos Lleado Todavía Mucho Más Allá Y En Realidad Tienen Ese Lugar Como Un Botadero Candestino En Algunas ocasiones Nosotros Hemos Hecho Que Se Ha Hecho El Operativo Y Habido Saco Ya Hemos Encontrado Facturas Hemos Encontrado Cuadernos De Niños Y Así Hemos Podido Citar Aquí A La Alcaldía Con Una Punta A Esa Persona Porque Esa Basura Tiene Un Dueño Y La Están Dejando Allá Lastimosamente Han Agarrado Esos Lugares Para Llevar Basura Toda Ola Para No Pagar Ya La Empresa Que La Empresa Está Recolectando Nosotros También Queremos Hacer El Llamado A Personas Que Tienen Plata Que Tienen Mucho Dinero Que No Tienen Y Tienen Una Finca En Medio Del Pueblo Es Un Potrero De Culebra Definitivamente Lo Que Necesitamos La Alcaldía Tiene Un Número De Whatsapp Directo Donde El Vecino Que Está Al lado No De Información Porque No Es Justo Que Usted Limpie Su Casa Como Aquí A 100 Metros Y La Señora Entra Un Día De Llevar Dos Pulebras Dentro De La Casa Al Frente Donde Donde Estaba Caxa Porque Al lado Hay Un Señor Que No La Quiere Limpiar Porque No Está Aquí Definitivamente Lo Que Necesitamos Es La Buena De Cumplimiento Anda Con La Policía Buscando Información Para Que Esa Persona Que También Tiene Su Terreno Porque Yo Le Digo Al El Ornato Y Los Representantes Reforestar Las Orillas De La Calle De Que Hasta Paso Ancho Pero Sin Embargo Encontramos Un montón De Pintas Con Personas Que Tienen Títulos Pero Nunca Vienen Acá Entonces Lo Que Pedimos Información A la Alcaldía Puede Ser Anónima Del Que Nosotros Vamos A Subir Porque No Nos Interesa La Multa Nos Interesa Que A Las Juntas Comunales Y Creemos Que Para Ya Hemos Avanzado Pero Necesitamos Que Esas Personas Metan La Man Y Por Lo Menos Limpen La Servidumbre Que Es Lo Que Les Toca A Ellos Porque Tienen Su Finca Allí Que Es Muy Costosa Entonces Lo Queremos Que Nos Ayude En Eso Es Todo Por Mi parte ¿Alguien Más En El Tema Exactamente El Mismo Tema Para Cerrar El Tema Exactamente Para Cerrar El Tema Y Le Damos La Palabra Este Es Un Problema Que Todos Los Corregimientos Lo Tenemos La Inresponsabilidad De Algunas Personas No Son Todas De Botar Basura A La Orilla La Calle Y Sobre Todos A Aloría De Las Quebradas Y Ríos Yo creo Que el señor Alcalde Pues Si Yo sé Que tiene A la Puede Cumplimiento Trabajando Usted También Ha Hecho Algunos Decretes En Base A Eso Pienso Que Hay Que Poner La Mano Fuerte Si No Tengo Contemplaciones Y En Verdad Hay Que Ver Cómo Estas Personas Que Son Irresponsables Y Nos Dejan La Basura En Las Calles Para Gracias señor Presidente En Otro Tema El Día De Mañana 11 De Agosto Me Envía La Empresa Bajatrat Que Será Un Cierre Parcial En La Escuela De Vijao Perdón Porque Van A Instalar El Puente Elevado Desde Diez De La Mañana A Una La Tarde Para Que Todos Los Terroliteños Estemos Anuenta Esta Situación Es Por Motivo Pues El Alterno Acá Por Cordillera Así Que Para Notificar Esa Información Que Me Está Llegando Ahorita Muchas Gracias De Diez De La Mañana A Una La Tarde Muchas Gracias Por La Ingención ¿Alguien Más? No hay Asunto Vario No hay Asunto Vario Más Bueno Tenía Nada Que Trata En Asunto Vario Pues Este Pasamos Al siguiente Aprobación De Acuerdo Proposiciones Bueno No tenemos Proyectos En la Mesa Señor Presidente Pasamos A proposiciones Vale Me va a presentar Un proyecto Usted No le van a presentar Proyectos No Proposiciones Proposiciones Pasamos Proposiciones Buenos días A todos Yo quería Proponerles Que nos Donamos Milunes Dieciséis Me parece Que es Para Los Primas De Lo de La cancha De Pandeportes Que quedó Pendiente Los Medidos Municipales Pero Ya Con La Retralimentación Que nos Va a Dar La Señora Anati ¿Verdad? ¿Y qué Te Retro Tema El Reglamento De La Justa De Planificación Que Por Motivo Ayer De Compromiso Previo No se Pudo Dar La Reunión Para El Dieciséis ¿A Todo Está Bien? Tenemos También La Reunión Con Anati Así Tiene Que Sustentar A Alguien Esa Proposición Que Están De Acuerdo Yo no sustento Pero Con Una Pequeña Movilización Porque Lo que pasa Es que Como Cianato Y Natura Y Todo Lo demás Vienen A las Diez De La Mañana Estamos Ahí Y una Viene Eso Iniciamos Con La Oye Vienen A las Dos También Si 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 Ok Ha Aprobado Pues ¿Se aprueba? Si Ahora Si Señor Alcalde Igual Como Los Lunes Habíamos Propuesto La Reunión De Trabajo Para Llegar El Concento Los Martes Los Lunes A La Tarde La Propuesta Es que Bueno Que Se Mantenga Esa Reunión Hacerla Todas Juntas La Ingeniera Nati Naturi Y Luego Que Estamos Aquí Todos Al Final Lo Que Vamos A Llevar A Llevar El Martes Entonces La Reunión De Trabajo Sería Ese mismo Día La Proposición Que Se Haga Todo Junto Ese mismo Día A Tarde Hasta Que Terminemos Ok Perfecto Algunas Más Proposición Tenemos Más Proposiciones Otro Siguiente Punto Resoluciones No hay Resoluciones En la Mesa Señor Presidente Se Agotó El Orden Del Señores Concejales No Habiendo Más Que Datar Cerramos La Sesión Agradeciéndole A todos Su Participación La Voz Del Pueblo